Ver la luz de un nuevo día es amor Todo el aire que respiras es amor Ver nacer por la colina un nuevo sol Eso es amor El amor es la frescura de una flor Es la estrella que ilumina con su luz El amor todo lo sufre por amor Cristo besa amor El amor no tiene envidia No se alegra en el dolor El amor no es egoísta, no Cristo besa amor El amor es la certeza que hay un Dios Es vivir con Él una estrecha comunión El amor todo lo sufre por amor Cristo besa amor El amor no tiene envidia, no No se alegra en el dolor El amor no es egoísta, no Cristo besa amor 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 Cristo besa amor